Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El capitán de Santos Laguna, Jonathan Orozco, podría estar cambiando de aires ya que de último momento llegó una propuesta de los fronterizos Xolos de Tijuana, quienes estarían interesados por los servicios del arquero, a cambio los guerreros estarían recibiendo a Gibran Lahut, fuentes cercanas a la institución lagunera aseguraron a marca claro que el intercambio entre porteros estaría cerca de concretarse y que lo único que la podrían pedir serían las pretensiones económicas de Orozco, en caso de que este estuviera de acuerdo, la operación llegaría a un buen término, esto haría que se cayera la operación que llena entre manos Toluca y Xolos por sus arqueros, Alfredo Talaver y Gibran Lahut y por esta misma razón no se ha anunciado de manera oficial, Jonathan Orozco debutó con los rayados de Monterrey en 2005 y defendió el jersey regio hasta el 2016 para pasar a cubrir la portería santista, ostenta los títulos de la liga de la apertura 2009 y 2010 con rayados, además de la clausura 2018 con Santos Laguna, los Xolos de Tijuana de un plantel joven estarían recibiendo a un experimentado portero de 36 años, mientras que los guerreros adquieren juventud en las manos de los 26 inviernos de Lahut.